Las elecciones locales las habéis desautorizado. Si Joseba Guibar nos permite avanzar, bueno, desde el Carrequín Podemos, bueno, la verdad, las elecciones del 26 de mayo, pues bueno, hemos obtenido unos resultados en los que nos permite ser llave en algunos gobiernos, en algunos ayuntamientos de Euskadi, donde bueno, pues podemos alcanzar acuerdos programáticos para obtener gobiernos progresistas, ¿no? En múltiples ocasiones, pues hemos manifestado nuestra intención de propiciar gobiernos de mayoría progresista en los ayuntamientos de Euskadi, allá donde sea posible, y ahora estamos en posición, pues de mantener ese compromiso para que localidades como Rentería, pues se revalide el gobierno progresista y que se abran nuevos, como pueden ser Durango, Elorrio, Ordistia o Galdaca o mismamente, que se hablaba antes, ¿no? Pero para ello, entendemos que ahora es tiempo de sentarse a negociar un programa que mejore la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas como objetivo prioritario, ¿no? Y creemos además que, bueno, pues solo si se alcanzan acuerdos programáticos para reducir la desigualdad y mejorar la vida de la ciudadanía, pues estará abierta nuestra puerta para iniciar esas negociaciones y acabar con gobiernos progresistas que realmente mejoren la vida de todos y todas, ¿no? Asimismo, me gustaría decir también que no podemos dejar de decir que hay instituciones en las que la suma del Carrequín Podemos, de Euskadi de Riabildo y del Partido Socialista de Euskadi podría también articular mayorías progresistas plurales en el caso de que existiera voluntad por parte del Partido Socialista de Euskadi, como puede ser el caso de la Alcaldía de Donosti, la Alcaldía de Gasteiz o las diputaciones forales de Álava y de Guipúzcoa, ¿no? Porque los números vemos que dan con suficiencia para cambiar el rumbo. Entendemos que Euskadi hace mucho que vota progresista y que, sin embargo, en Euskadi está gobernando la derecha vasca, ¿no? Y esto creemos también que exige una reflexión profunda, sosegada y sensata por parte de todas las fuerzas progresistas de Euskadi. Vemos necesario, a su vez, que es necesario superar esa fase de vetos que parece que tenemos impuesta entre algunos partidos y asumir la pluralidad de la sociedad vasca y, sobre todo, ser capaz, entre los partidos políticos, pues de aunar voluntades para mejorar la vida de la ciudadanía, ¿no? Y, bueno, para acabar, reiterar que el Carrequín Podemos va a estar defendiendo la opción de facilitar gobiernos municipales, gobiernos municipales progresistas, en base a un programa político acordado desde la voluntad de, dos cosas, revertir las políticas de austeridad y mejorar la vida de la ciudadanía vasca. Julen, Podemos no está en el Ayuntamiento de Pamplona, pero sí que está en el Parlamento Foral y tiene también participación en la propuesta que defendía ahora Iker Casanoa. Sí, bueno, nosotros, yo me remito aquí a lo que ha dicho Edu Santos, que es el secretario general de Podemos en Nafarroa y nuestra apuesta aquí es clara, ¿no? Nos reuniremos, perdón, con el Partido Socialista de Navarra, con planteamientos abiertos y con actitud de escucha para empezar a construir un gobierno progresista, ¿no? Una de nuestras primeras opciones siempre ha sido que no gobierne la derecha o desalojar a la derecha, decía antes Laura, que desalojar al PP a cualquier precio, ¿no? Bueno, pues para nosotros, como lo hicimos en la moción de censura que dimos al Partido Socialista, un cheque en blanco para nosotros desalojar al Partido Popular, a la fuerza política más corrupta de toda Europa, pues es higiene democrática directamente, ¿no? Por lo tanto, nosotros acudimos a las reuniones con el Partido Socialista de Navarra, con planteamientos abiertos, absolutamente abiertos, con nuestro programa que se basa en tres ejes, igualdad y feminismo por un lado, una apuesta decidida por la ecología por otro y en el tercero la profundización del autogobierno de Navarra como garantía de ejercicio de derechos sociales que afectan a la ciudadanía navarra y, bueno, así nos lo planteamos, ¿no? Pero eso sí, hay que dejar claro que en esta cuestión, en Afarroa, el liderazgo de la construcción de este gobierno progresista corresponde al PSN, al Partido Socialista de Navarra, pues al ser la fuerza política más votada, como se ha dicho anteriormente, y por lo tanto, pues nosotros hemos respetado ese liderazgo en lo que sería la conformación del diálogo y de la negociación, ¿no? Con estas premisas y, bueno, viendo los números que hay en la Cámara, el peso de Podemos y de izquierda-esquerra, pues va a ser trascendental, pese a su reducido espacio, sus escaños se van a ver revalorizados, pero es verdad que a día de hoy, pues bueno, es mucho aventurar y sobre todo, pues porque esto también requeriría de la abstención de Euskal Herria Bildu, y bueno, todavía pues parece que no han empezado las negociaciones como tal. Julen. Bueno, hablaba Iker del progresismo, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que preguntarnos también hasta qué punto es sincera la apuesta de Pedro Sánchez con el progresismo, ¿no? Porque tres días antes de las elecciones estaba diciendo que Podemos estuviera en el gobierno, no era ningún disparate y sin embargo ahora está pidiendo la abstención por responsabilidad al Partido Popular y a Ciudadanos, ¿no? Bueno, es verdad que ya está en marcha oficialmente el proceso de investidura y Sánchez tendrá que decidir ahora, bueno, pues si prefiere un gobierno progresista que beneficie a las mayorías sociales o que si por el contrario prefiere formar un gobierno para los poderosos, ¿no? Nosotros hemos insistido que la mejor fórmula es un gobierno de coalición, ¿por qué? Pues porque aportaría estabilidad y aportaría las políticas necesarias que necesita el país para, bueno, pues para reducir la desigualdad y acabar con las políticas austericidas del Partido Popular y del Partido Socialista de antaño, ¿no? Creemos que se debe cumplir el mandato que la gente votó el 28 de abril y eso pasa por crear un gobierno de coalición para un país progresista al servicio de las mayorías y así creemos que es la única garantía, ¿no? Ahora, sin embargo, bueno, corresponde al candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, contactar con las fuerzas políticas para los acuerdos de investidura y de gobierno y sí creemos que no hay tiempo que perder para empezar a cambiar la vida de la ciudadanía. Por lo tanto, hay que hacerlo cuanto antes y está en manos de Sánchez decidir qué tipo de gobierno quiere, si estable y para las mayores sociales o débil y para los poderosos, ¿no? Creemos que cumplir el mandato de la ciudadanía pasa por un gobierno de coalición, la única garantía para que los acuerdos se cumplan y que se apliquen políticas sociales es un Unidas Podemos fuerte en el gobierno, como se demostró, si no, los acuerdos pueden quedar en papel mojado como quedaron con los presupuestos que aprobamos, el pacto presupuestario que aprobamos, ¿no? Parece evidente también que el Partido Socialista pues no le hace asco a ciudadanos, a un acuerdo con ciudadanos, pero, bueno, tenemos la responsabilidad con casi nuestros, nuestros casi cuatro millones de votos de garantizar que en este país pues haya políticas de progreso, ¿no? Y estamos hablando precisamente de eso. Pero insistir está en manos de Pedro Sánchez empezar a mejorar la vida de la gente cuanto antes. Y una última reflexión o una última frase que parece, bueno, un gobierno de coalición no nos puede sonar a chino como parece que suena a chino cuando se menciona en los medios de comunicación, ¿no? Por poner un ejemplo, en Finlandia se acaba de firmar un gobierno de coalición compuesto por cinco partidos para que no gobierne la derecha y no pasa nada. Por lo tanto, no sé a qué estamos esperando aquí para ponernos a formar un gobierno de coalición fuerte para las mayorías sociales, un gobierno de coalición progresista que mejore la vida de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Gracias.